Hoy empieza una nueva era en la Argentina. No vine acá a guiar corderos, sino a despertar leones. Es que soy de un épico. El pueblo argentino me adora. Soy como Maradona, pero les voy a meter más goles. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, zurdos de mierda! Soy Javier Gerardo Miley, economista tertuliano, agitador de masas y motopapis. Esto no te lo esperabas, ¿eh, Rosalía? Ahora, yo no estoy despechado. Yo, como mucho, estoy desequilibrado. ¡Cucu! Icono libertario de la extrema derecha y presidente de la nación argentina chupatesa mandarina. Cargo que ostento con muchísimo orgullo, pero no tanto como el de Mr. Pelo Bonito. Recordad, hay que recortar el estado, pero también las puntas. ¡Viva la queratina, carajo! Como dijo un gran sabio, mi misión es cagar a patadas en el culo a los keynesianos y colectivistas, hijos de puta. Madre mía, qué frasezaca me marqué. Debería ser el lema de la república. Ojo que igual lo mando grabar en los pesos, o en los dólares, o en los bitcoins, o en un trozo de carne, lo que sirva de divisa de aquí a un año y medio. Pero bueno, a trabajar, venga. ¡Cumbre de asesores! A ver, Milton, ¿qué me traes? ¿Privatizar la sanidad? Ajá. ¿Y cuando alguien se muera, en vez de llevarlo a la morgue? ¿Al parque para que jueguéis con los huesos? Re bien. No sé cómo no se me había ocurrido a mí. ¡Burray! ¿Cagar? ¿En el jardín de Cristina Fernández? Yo incluido. Cuenta con ello. ¿Robert? No, pero Robert, ¿qué haces el lamiéndote? Ah, que es libertad. Bueno, pues entonces sácale brillo.